Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en Servicios Nutricionales Science. Mi nombre es Elsa y bueno, el día de hoy quiero hablarles de una maravillosa planta medicinal que tengo en mi jardín. Bueno, esta planta me ha seguido porque desde que la tenía en una macetita en la otra casa, me la traje para acá y bueno, aproximadamente mi planta lleva conmigo unos 14 o 15 años. Es una planta maravillosa, es resistente, realmente muy resistente. Y bueno, quiero que sepan que esta planta es originaria de África, específicamente de la Península Arábica. Y bueno, es una planta que es utilizada desde hace muchísimos, muchísimos de toda la vida, desde hace muchísimos años. Fíjense, los egipcios la utilizaban hace más de 6.000 años para conseguir su medicina. Y bueno, es una planta maravillosa, pero nada más hay que tener cuidado con algo muy específicamente de la base de las hojas. Hay un líquido amarillo, hay que cortar la hoja, la penca, y volverle a cortar unos 2 centímetros a esta penca porque tiene un líquido amarillo que se llama aloína. Y esta aloína, pues bueno, es altamente laxante y bueno, además nos puede picar en las manos si nosotros la utilizamos como tratamientos para la piel, por ejemplo. Entonces es muy importante quitar esta primera parte de la base de la hoja. Y todo lo demás se puede utilizar. No tires la cáscara porque también se puede utilizar. Te voy a enseñar cómo. Vámonos para allá. Y bueno, esta es mi sabila hermosa. Vean el tamaño. Es una planta realmente grande. Vean el tamaño. Está hermosa, hermosísima. Tiene ya... Bueno, ha salido varios hijitos. He regalado muchísimos hijitos. De aquel lado ahorita encontramos ahí abajito. Varios hijitos. Y bueno, esta, esta era una flor. Una flor que finalmente se acabó la flor y salió un hijito, curiosamente, ahí. Normalmente le habían salido los hijitos abajo. Pero bueno, esta es la planta. Cuando vamos a cortar una hoja, no se corta del centro. Se corta de las más pegadas al suelo. Y se debe de cortar de la parte más cercana al centro. Y recuerden quitar uno o dos centímetros más para escurrir la aloína. Bueno, y ya estamos aquí. Ahora vamos a conocer las maravillas de la sábila. ¿Cómo la podemos utilizar? Voy a compartir pantalla para poder conocer nuestra planta medicinal llamada aloe vera. O también conocida como sábila. Bueno, esta planta, ya habíamos dicho, es originaria de África. Específicamente de la península arábica. Y bueno, ha sido utilizada por más de 5.000 años. Hace 6.000 años la utilizaban los egipcios. Bueno, vamos a hablar de esta maravillosa planta que tiene múltiples aplicaciones terapéuticas. Ha sido utilizada de manera interna como de manera externa. Nada más tenemos que tener cuidado con la aloína. Es un componente de la aloe vera que debemos de conocer. Pero bueno, puede traer reacciones que no queremos. Reacciones indeseables como la picazón en nuestra piel. Y además, si nosotros tomamos esta aloína, es altamente laxante. No se debe de estar consumiendo. Si alguna vez se consume, una o dos veces, por equivocación, por error. Bueno, lo único que puede pasar es que nos da un poco de diarrea. Pero no se debe de tomar la aloína intencionalmente porque entonces, en vez de ayudarnos, nos podemos perjudicar. Pero toda la planta, el resto de la planta, es altamente curativa. Nosotros podemos utilizar esta planta. Nada más tenemos que tener cuidado, como les dije, en esta substancia que está al ras de la penca, pegada a la planta, pegada al suelo. Y bueno, los nutrientes de la sábila, es maravillosa esta planta porque tiene un contenido nutricional extenso. Es rica en vitamina A, vitamina C, vitamina E, B1, B2, B3, B6 y B12. También tiene la B9, que es el ácido fólico. Es maravillosa, maravillosa. Esta planta, incluye los minerales, calcio, magnesio, zinc, cromo, selenio, sodio, hierro, potasio, cobre y magnesio. Esta planta, aunque tenga ácido fólico, por favor, una de las contraindicaciones es que no la debe de tomar la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque puede ser abortiva. Entonces, no la tome la mujer que está embarazada. La planta de aloe vera o sábila contiene muchos aminoácidos. Nosotros necesitamos, el ser humano necesita 22 aminoácidos. ¿Sí? Existen 22 aminoácidos. Y la sábila contiene 20 de estos 22 aminoácidos. Así que imagínense qué planta tan inteligente, qué planta altamente nutritiva, qué planta tan medicinal. Es maravillosa. ¿Sí? Y también es importante que sepamos que esta planta tiene 7 de los 8 aminoácidos esenciales para el cuerpo humano. Así que es altamente nutritiva y medicinal. Se considera el aloe vera, que contiene 2 veces más germanio que el jengibre y 4 veces más que el ginseng. Así que imagínense, es una planta maravillosa y medicinal. Algunas de sus propiedades es que puede regenerar las células de la piel, tiene acción digestiva, efecto depurativo, nos ayuda a la regeneración de los tejidos internos, elimina hongos, elimina virus, es analgésico, ayuda a proteger el sistema inmune y tiene una acción antiinflamatoria. Así que veamos sus usos. El aloe vera nos ayuda, nos ayuda a regenerar la piel seca y agrietada. Es maravillosa esta planta. Nos podemos utilizar el gel, así que vamos a quitar las grietas de los talones, de las rodillas y de los codos. Para esto es necesario cortar la penca, quitar la aloe y sacarle la pulpa. Después podemos licuar esta pulpa y la podemos revolver con aceite de oliva, ¿sí? O podemos utilizar también aceite de almendras si nosotros quisiéramos. Entonces lo revolvemos y damos un masaje en estas partes altamente resecas de la piel y es maravilloso. Te va a regenerar bastante, bastante bien. También la podemos utilizar para retirar el maquillaje de los ojos. Entonces, fíjense bien, vamos a sacar también el gel, la aloe vera. Vamos a quitar el gel y vamos también nosotros a poder licuar este gel. Y bueno, cuando nosotros ponemos el gel en la licuadora va a parecer que se hace espuma, pero no pasa nada. Podemos dejar que se repose y una vez que esté reposado ya no tiene esa espuma y podemos utilizarlo como desmaquillante. Es importante saber también que si es tiempo de calor, pues se va a echar a perder si lo dejamos fuera del refri. Tenemos que refrigerarlo. Podemos sacar esta pulpa y sacarla para que nos dure para tres o cuatro días siempre que esté en el refri. Ya después de cinco días, bueno, hay que considerarlo para que siempre esté fresca. El aloe vera también nos ayuda para hacer mascarillas exfoliantes o tratamientos exfoliantes, más que mascarillas. Vamos a utilizar la sábila, lo que es la pulpa y lo vamos a licuar con, bueno, lo vamos a licuar solo y luego lo vamos a revolver, ok, con bicarbonato. Cada tres cucharadas de gel vamos a poner una cucharadita de bicarbonato de sodio y esto va a ser un maravilloso exfoliante. Nos va a ayudar muchísimo. También podemos exfoliar, además de la cara, podemos exfoliar, pues los talones agrietados, quizá las manos, sí, quizá las piernas, lo que nosotros necesitemos. Incluso el cuello es maravilloso, un exfoliante maravilloso. Recordemos también que el bicarbonato nos ayuda para neutralizar el pH. En los hombres pueden utilizar para afeitar la barba, sí, en vez de utilizar otros químicos pueden utilizar la pulpa del gel de la sábila. Y las mujeres también, obviamente, para afeitarse las axilas, ¿no? Para rasurarse las axilas y los hombres a afeitarse la barba. Esto es muy bueno porque además está nutriendo la piel y la está cuidando. También podemos utilizar la pulpa del gel de la sábila para un tratamiento del cabello. Vamos a licuar, primero vamos a pelar la penca, sacar toda la pulpa, la vamos a licuar, la vamos a dejar reposar y entonces vamos a ponerla en nuestro cabello y vamos a dejar que actúe de media hora a una hora y luego ya me la puedo, pues, lavar el cabello. Entonces, es maravilloso este tratamiento. También podemos utilizar para fortalecer las pestañas, sí, y las cejas y las pestañas. Podemos comprar los frasquitos vacíos del Rimmel, que sí se venden, y yo voy a rellenar ese frasquito con la pulpa del gel de la sábila, que lo licué, dejé reposar para que se baje la espuma y entonces voy a ponerle ahí la sábila. Es importante decir que podemos ponerle también algún tipo de aceite que podamos utilizar para las pestañas, ¿ok? Y, bueno, también, por ejemplo, cuando una persona tiene un esguince o una torcedura del tobillo, por ejemplo, podemos utilizar una buena parte, como se muestra aquí en la imagen. También no la voy a licuar, simplemente voy a sacar la pulpa lo más entera que pueda y lo voy a poner en el talón y me voy a poner un vendaje para que pueda actuar esa sábila. También podemos limpiar heridas con el aloe vera y nos va a ayudar muchísimo a la estimulación de la cicatrización. También es muy importante decir que el aloe vera combate el mal aliento. Entonces, podemos poner una cucharada sopera del gel del aloe vera en un vaso con 50 mililitros, con poquita agua, 50 mililitros aproximadamente. Y, bueno, entonces, me voy a hacer un enjuague bucal, ¿sí? Me voy a hacer un enjuague bucal. La aloe vera mata bacterias, mata virus y esto es maravilloso. Y también, por ejemplo, para aquellos chiquitos que les ha dado algún tipo de varicela o que tienen, no sé, por ejemplo, piquetes de mosquitos, ¿sí? Para toda esa comezón, ese picor, tenemos que poner también la sábila y la vamos a poner como si fuera una crema, ¿sí? Nos va a ayudar para que deje de dar esa comezón. Además, nos va a ayudar a cicatrizar y a que no se infecte. Y, bueno, también podemos utilizar la sábila para hacer jabón natural. En donde aquí les comparto la receta, le pueden tomar una autofoto si quieren, para que sepan cómo podemos hacer jabones con aloe vera, con sábila, utilizando otros ingredientes también como la glicerina, ¿ok? Y, bueno, también de forma interna podemos tomar esa sábila acompañada quizá en un jugo verde, quizá solita también como si fuera una cucharadita de sábila. Y, bueno, es maravillosa para todos nuestros órganos internos. Nos ayuda maravillosamente a desinflamar todas las células. También combate la helicobacter pylori. Quiero que sepan que también combate esto. Nos ayuda a bajar los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos. También es muy importante decir que para personas que tengan estreñimiento, va a ayudar a tomar un pedacito del tamaño de una cucharadita de sábila todas las noches. Nos ayuda a las infecciones, a la laringitis, a la gripa. Es maravillosa. Y, bueno, podemos hacer también mascarillas de aloe vera. Hay que pelar la sábila, licuar la pulpa, dejarla reposar y, bueno, colocarla en una charola en donde vamos a poner una mascarilla de una tela que se llama pellón, que yo la puedo comprar en algún lugar donde vendan telas. Y esta pellón, hacerle los ojitos, la boca, la forma de la nariz, mojar ahí esta tela y ponérmela en la cara. Esto nos ayuda muchísimo. También podemos consumirla en forma de hielos para tener lista la sábila después de haberla licuado en las charolitas para hacer los cubitos de hielo. En vez de ponerle agua, voy a poner directamente la pulpa licuada de la sábila. Y así voy a poder hacer, hago mi agua fresca de limón, de lo que sea, y le pongo un cubito de sábila. Y también es importante decirles que no tiren la cáscara de la sábila porque nosotros podemos ponerla a deshidratar en estas máquinas deshidratadoras. Y una vez que esté completamente deshidratada, entonces la voy a licuar y voy a hacer un polvo. Y este polvo va a poder servir, por ejemplo, como parte de un exfoliante para poderlas poner en cremas, exfoliar junto con miel, o simplemente miel y la cáscara ya seca, este polvo de la sábila. Y vamos a exfoliar las manos, los talones con esta miel, ¿sí? También es muy importante decir que podemos rellenar con este polvo unas capsulitas vegetales y tomármela como si fuera un medicamento, un medicamento natural, este polvo. Y nos va a ayudar muchísimo a los diabéticos, ayuda a bajar la glucosa. También ayuda a bajar el colesterol y los triglicéridos, ¿sí? Y también va a ayudar este polvo como un laxante para que lo pongas en tus jugos si tienes estreñimiento. También nos va a ayudar si tienes la linfa muy congestionada, si retienes líquido, porque también es diurético. Así que no tires la cáscara de la sábila y ponla a secar. Y bueno, por último, una manera más de utilizar el aloe vera o la sábila es haciendo una tintura. Recuerden que doy clases de cómo hacer microdosis y esta microdosis o esta tintura es maravillosa para proteger el sistema inmune. Bueno, hasta la próxima. Espero que les haya gustado cómo utilizar y sacar jugo a mi planta de aloe vera o sábila. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!